Voy a grabar unos 5 minutos de este juego Porque sinceramente Considero que este juego es una mierda Si ustedes Tienen una computadora Súper poderosa Solamente así Les va a correr Pero Si tienen una computadora De gama media digamos Pues les da un poco de tirones Está muy mal optimizado El condenado juego Está muy mal optimizado Yo tengo una MDR 580 De 6 GB Y este mucho pedo Me da tirones Pero no es por los gráficos Hoy te estoy bajando los gráficos Porque Para asegurarme que no tenga mucha carga Y no me vaya a dar un por ahí Porque si esto está plagado de bugs Cuando se bogea esta chingadera Se bogea hasta la computadora entera He tenido que reiniciar este juego como 5 veces Estar desbloqueando mi computadora Porque Porque Por ejemplo Me ha pasado que en el tutorial Quise cambiar de arma De arma Que era un arma que estaba tirada Y se quedó frijitado Se quedó completamente, como se llama, como se dice bogeado, se bloqueó hasta mi computador, no tuve que apagar y volver a encender. Igual en el tutorial, si me andaba bien en cuanto gracias a FPS, no me daba ningún tiro. Pero al momento de subirme un beijing room, vamos avancé tantito y esta chingadera se me volvió a golpear y otra vez arrancó la computadora. Hace unos minutos estaba tratando de jugar también esta misma operativa. Y accedí y estaba jalando bien, pero igual intenté cambiar un arma para probar un arma del equipo enemigo, que según el juego si se puede o si debería dejar cambiar. Pero no, no me dejó. Esta chingadera como que está más optimizada para, originalmente estuvo más, como se puede decir, fue programada originalmente para consolas de videojuegos. Y luego la adaptaron para PC y por eso es que andaba mucho bogeado. De hecho, esas raquitas me estaban corriendo muy lentas, pero el Steam como que alcanzó a agarrar o a pillar una actualización, se actualizó, reinició el juego y pude acceder. Y la pasando es así que, sin importar la unidad de herramientas que se arraigaban. Y o a peter la grabación se veía de la mierda cada paso que había dado. Y el Beats se bloqueo. Y el truco es el proceso hasta aquí, voy a ver si esta es la mejor manera para que mostrarnos un poquito de esa. Por ejemplo, el Duduk le saca, o sea, acaso un ave y te pide que fuera aquí, estaba jugando, y en cuanto se mató, y en cuanto el equipo me mató, no lo dejemos, otra vez quedó muy guiada por un computador, así que eso voy a grabar unos 5 minutos para probar todo el juego. Y después hay chingos que lo voy a desinstalar, lo bueno es que yo estoy jugando los dos días gratis para probarlo, pero definitivamente yo no voy a gastar dinero en este juego, es una estigma, de hecho no me gusta nada, no es algo parecido al juego. Gracias. 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 Reloading Wait, hang on! Oh my god They ate her And that means They're gonna eat me Oh my god Let's do it! Move out! Move out! Here we go! Come on, Amy! We have to go in groups, otherwise we're all gonna get picked off and die I have to reload! I'm reloading! Hey, there's an I- uh, there's an explosive Hey, there's an I- uh, there's an explosive Oh my god If I got my were- Oh my god Huh! We're notiring! Oh my god What do you call the teleporting, guy? I don't know how it's coming I just got it Let's get in there ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo transmito? No sé. ¿Cómo transmito? ¿Qué es eso? 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 Y ahí es muy interesante porque... ...tiene varias clases de... ...de como se llama... ...de... 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 ... 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 Para soldados de alguna alianza, los insulentes generalmente están ahí mandando una oleada al estilo zombies, que te mandan un chingo de gente, sin importar quién muera, al videote, como pudieron ver este, se quedan completamente parados, así sin cobertura. Por el momento es un asco, si lo utilizan el juego y lo como se llama, y lo mejoran para PC, afectan todos esos bugs, entonces si es que puede ser una buena opción de comprar a PC, pero por el momento no, me va a recorrer al juego del Farm Experts 2016, que por hoy lo compré, porque pensé que ya han arreglado todo, ya tenían un par de años para arreglar, y nunca, y a pesar de los comentarios, lo compré pensando que ya lo habían arreglado, porque los comentarios ya tenían varios años de... El último comentario tenía varios años, o dos años creo, o un año, pero aún así, el del Farm Experts, no carga. ... y este dinero lo te arregla un poquito jugando pero obviamente tienes que comprarlo para obtener más dinero y poder jugar si no tendrías que jugar horas y ángeles para poder tener buena lana para tener todo este equipo, el saber en comercio escuro cuesta ser patrulla pues bueno esto ya me chingé los 700 que me dan para ganar dinero y más para ganar dinero jugando vas a tardar un buen de años bueno aquí no hay yo nomás cerrando esta cosa lo voy a como si se vea a desinstalar porque si no me gusta es un asco no paspase a mi no 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 voy a estudiar una reseña voy a ver las reseñas ah no 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 y lo voy a instalar porque es asco hay que bueno, creí que ya había perdido la grabación pero no aquí está me digo, el pinche juego ataranta de amar en la computadora y eso es ahorita que lo cerré nada más cuando se me bullo el cañón de los juegos yo creí que ya había quemado la computadora bueno, bye ya está ya está ya está ya está ya está ya está